Debo decir que para mí los puntos fuertes de One Piece siempre fueron o los inicios de arco o la fiesta final del arco, y este inicio de arco no me disolucionó, al contrario me hizo sentir nostalgia, ya que su inicio se me hizo muy orgánico como los de Liz Blue o los primeros arcos en el Grand Line, realmente muy orgánico, destacando principalmente a la tripulación de Liz Blue y pues con el tromostroso original. La verdad se nota que Oda ya quería dibujar esta isla, pero no demos más detalles, las conclusiones o curiosidades las dejaremos para el final, así que vamos con la review del capítulo. One Piece 1127 Aventura en el País Misterioso En el capítulo anterior los Muigwaras celebraron el haber salido con vida de Ed Kid, y como siempre los Muigwaras hicieron una fiesta hasta acabar hasta atrás por el alcohol, además vimos como Shanks se barriaba a Bartolomeo y Yasopp hundió su barco. Mientras tanto en Hashinoso vimos a Kurohige regresar y ver que Gar estaba prisionero en el lugar de Kobe, mientras que en Last Tale reportaba desde el Rayline que el asedio de los teriubitos estaba siendo maella, y si este continuaba realmente se morirían de hambre. El capítulo finalizó con el barco de los Muigwaras desaparecido y Nami despertando con ropa vikinga en un lugar hecho de legos. El capítulo comienza en Elbaf, como no después de tanto tiempo por fin estamos aquí, y donde varios gigantes se preocupan de un temible fuego que viene desde el bosque, les preocupa que este llegue al árbol del Dejasgazil, que la verdad no estoy seguro como se pronuncia esto, así que una disculpa si no lo hice bien. Así que alarmados comienzan a gritar que deben reportarlo a Taiyoshin, desafortunadamente además de eso se percatan de que algo extraño está sucediendo, ya que si no fuera así los soldados abeja Steam Mall no hubieran caído desde el cielo. Uno de los gigantes resalta que los habitantes del bosque dijeron que el sonido que se escuchó hace un momento fue porque Mimigami-sama ha caído, a lo que otro gigante contesta que deben estar bromeando y se pregunta que qué le pudo haber pasado a esa coneja gigantesca. Ahora en el castillo Big Stein vemos como Nami comienza a gritar que sigue con vida, ya que se acaba de machetear una vez en gigante, entonces Nami invoca a Zeus, el cual le pregunta que dónde están. Ella le aclara que no lo sabe, ya que supone que estaba en el barco de los gigantes, desesperadamente ella comienza a gritar por ayuda a cualquiera de su tripulación, Luffy solo Sanji o incluso dice que a estas alturas se conforma con Usopp. En su histeria Nami comienza a decir que cree que se volvió loca, ya que no recuerda haberse cambiado de ropa, y se pregunta que dónde están o si esto es un sueño. Al mirar a su alrededor vemos que la construcción es un castillo hecho como de Legos, de repente Usopp le grita a Nami, pero al caminar hacia él esta se topieza con los bloques. De la nada un erizo gigante sorprende a Nami, pero este se altera ya que ella comienza a gritar que es enorme, el erizo enojado comienza a perseguirla, pero mientras Nami corría vio Usopp el cual se encontraba peor que ella, ya que este estaba siendo devorado por un gato gigante. Usopp le grita que lo salve, Nami le dice que ella también está en un aprieto y se pregunta por qué hay tantos muertos en este castillo. Pero rápidamente Nami saca a Zeus, y aunque el erizo la hizo retroceder hasta el borde del balcón, Zeus logró electrocutar al erizo, desafortunadamente el impacto provocó que Nami cayera, pero el gato que devoraba Usopp amortiguó su caída. El erizo se aventó y con su paso electrocutó al gato, salvando Usopp en el proceso, bueno este según es el arco de Usopp, pero hasta el momento Nami ya hizo más que él. Nami y Usopp se alteran ya que saben que esto resultará mal, por lo que ambos salen corriendo, mientras que el gato gigante los persigue. En medio de la persecución Nami le pregunta a Usopp si sabe cómo fue que llegaron ahí, a lo que Usopp responde que lo único que sabe es que cuando despertó ya estaban ahí, además de que su último recuerdo del barco es haberse emborrachado en la fiesta. Nami entonces recuerda la bebida de los gigantes llamada Hada Verde, pero recuerda que les dijeron que provocaba alucinaciones. Desafortunadamente para ellos, ambos llegaron al final del castillo, en donde podemos observar que todo está hecho con negos, y están a una gran altura. Usopp entonces se pregunta si el gato es una alucinación, así que muy valiente en cara al gato. Desafortunadamente para él no fue una alucinación, y resulta completamente herido. Nami grita su nombre, pero todo el castillo se derrumba, y ambos terminan cayendo. Una vez en el suelo, un león gigante los comienza a cazar. Nami se pregunta de dónde salió, mientras que le pide a Usopp que resista. El león se les acerca listo para comerlos, así que Nami utiliza Usopp como escudo, algo que a él le molesta. De la nada, nuestro troteo de Ebre regresa utilizando sus poderosas técnicas, derrotando rápidamente y brutalmente al león. Nami solo se sorprende tanto que sus ojos se salen de sus párpados, mientras que vemos que el león era un gatote que los lanzó del castillo. Una vez todo aclarado, vemos a Solo, Luffy y Sanji, los cuales también están estrenando Outfit. Solo se sorprende de que el león se haya convertido en un gato, mientras que Luffy se pregunta si éste también sabrá bien, ya que el conejo asado que se comió en hace rato estaba delicioso. O sea que se chingaron a una reina de Elbaf. Sanji se lanza sobre Nami diciendo que lo tenía preocupado, a lo que Nami responde diciendo que estaba muy asustada. Incluso Usopp murió. Usopp en el suelo aclara que sigue vivo, pero nunca le perdonará por haberlo usado de escudo. Nami grita que no otra vez, a lo que Luffy se divierte diciendo que todavía hay muchos monstruos afuera, así que si le parecen apetitosos, no darán a acabar con ellos. Solo le pide que antes de hacer eso deben encontrar al mar y su barco, ya que no saben si sus nakamas están a salvo. Sanji le dice que sí, que si de lo que hablan es de comida, las abejas esas de la colmena que Luffy sacó son muy buenas y tienen un alto valor nutricional. Nami se queda con la boca abierta sorprendida, ya que pareciera que ellos hablan como si hubieran vivido ahí toda su vida. Así que preocupada les pregunta que dónde están. Finalizando el capítulo con la frase, desafiando lo desconocido. ¿Qué tal el primer capítulo de Elbaf? Vaya que hay muchas cosas que decir, principalmente lo que dijimos al inicio, que se nota que Oda ya quería dibujar esta isla. Ya que el concepto del ego que vemos en el castillo, ya no lo había mostrado en color spray anteriores. Además que cuando estuvimos en Worldgate, ya se nos había mostrado parte de la isla. Pero al parecer de la gente que vive en el bosque, ya que las construcciones que se nos mostraron eran más rústicas que las que vemos en este capítulo. Las cuales también están hechas con piedras y legos. ¿Qué clase de civilización está tan avanzada para usar legos como bloques de construcción? Eso sí está a otro nivel. Cosas a destacar de este capítulo o que me llamaban la atención son que vemos el árbol de Yersdrasil, el cual claramente se basa en la mitología nórdica. Pero la verdad es que será un árbol de Adán o un árbol de Eva, como vimos en Ohara. Por otro lado, si observamos en los paneles, vemos como los gigantes llevan un escudo con el sol. Además del nombre de Taiyoshin-sama, que se menciona en la primera página, la cual significa literalmente Dios del Sol. Así que en cuanto entramos a Elbaf, Oda comenzó a tirar datos. Vaya que este arco comienza con todo, dándonos datos de la cultura y mitología nórdica desde un inicio. Así como datos que nos refuerzan lo que ya nos habían dicho, como que en el baseador Anika, el dios del sol. Por otro lado, los tajas de los Mojiguara no corresponden a los que Oda dibujó anteriormente en un color split. Solo el de Zoro se parece añadiendo gafas, pero en este color split no aparecen todos los Mojiguara. Solo aparecen Luffy, Zoro, Sanyi, Usopp, Chopper y Frankie. Así que es la primera vez que vemos a Nami con taja de vikinga. Por otro lado, Luffy de Usopp puede estar inspirado en Obelix, de la caricatura Asterix y Obelix. Pero bueno, hasta aquí este video. Puedes dejar en los comentarios a ti qué te pareció y tus teorías de lo que vende a continuación. De igual forma, si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso nos ayudaría muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!